Hoy, el equipo de Estará Pasando se desplaza hasta la calle Pradillo, donde se va a retransmitir por primera vez el primer bodivorcio en esta cadena. Nos trae la noticia Jaime Nalgastunas. Así es, compañera. Estamos en el año 2016. Los retrasos judiciales eran ya insostenibles y se han arbitrado fórmulas para acelerar la justicia. El caso más significativo es el de los bodivorcios, un invento judicial con el que se matan dos pájaros de un tiro. Pero mejor no ven con sus propios ojos. Adelante, cámaras. Silencio, por favor. ¿Amigos? Estamos aquí reunidos para unir al matrimonio y separar en divorcio a Juan Carlos Perales Pala Estrecha e Isabel Angosturas. Juan Carlos, ¿consientes en unirte en el matrimonio y separarte en divorcio de Isabel? Sí y no. O sea, que sí que la tomo como mi mujer y luego ya si eso me divorcio. En este caso el novio deberá decir, sí que quiero, pero ya si eso no. ¿Consientes? Sí que quiero, pero ya si eso no. Isabel Angosturas, ¿consientes en unirte en matrimonio y separarte en divorcio de Juan Carlos? Sí que quiero, pero ya si eso no. Muy bien. Yo desde este momento os declaro legalmente casarciados. Pueden besarse los novios o sacárselas tajas si así lo consideran oportuno. ¡Mirad a los novios! ¡Mirad a los novios! ¡Mirad a los novios! ¡Mirad a los novios! A partir de este momento lo que quieras decirme a través de mi abogado. ¡Mirad a los novios! ¡Mirad a los novios! ¡Qué feliz me has hecho casándote y divorciándote al mismo día! ¡Golpo! ¡Eres un golpo! ¡Yo me lo doy! 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 ¡Mirad a los novios! ¡Mirad a los novios! Compañeros, esto se ha convertido en una auténtica batalla acampal. Despedimos las colecciones del año 2016 para estará pasando al ver subir umbrales. Y con vuestro permiso, me uno a la celebración. ¡Caladuras, Caladuras! ¡Caladuras, Caladuras! Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. No, 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 no.